El ITC a través del Centro Cultural Tlaxcala, en coordinación con ASICAYOT, compañía de danza folclórica, convocan a los jóvenes de 13 a 25 años interesados en formar parte del elenco, se inscriban. El plazo cierra el próximo 20 de diciembre, informa Josefina Muñoz, coordinadora del Centro Cultural. Invitamos a todos los interesados a que se sumen a este proyecto, que sin duda alguna va a ser un gran proyecto, porque tenemos un equipo de trabajo conformado con maestros como el profesor José Pilar Castro y un grupo de maestros que tienen muchos años de experiencia. Las prácticas serán martes y jueves de 17 a 19 horas y sábados de 11 a 13 horas. Comenzaremos las actividades a partir del día 13 de enero del año siguiente y bueno, esperamos a todos que se inscriban, que tengan muchas ganas de practicar la danza folclórica tradicional mexicana. Y requisitos, requisitos precisamente es asistir puntualmente a las presentaciones, a los ensayos y compromiso, dedicación. La cuota va a ser muy módica realmente, no tenemos cuota de inscripción, por promoción la inscripción es gratuita. Las personas interesadas pueden solicitar información o inscribirse en la avenida Juárez Número 62 Tlaxcala Centro, llamar al número telefónico 012464622724 o al correo electrónico ccitctlaxcala.com. Edith López, Ahora Noticias.